¡Salvo! ¡Salvo! Donde todo empieza a convertirse en ar Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es Tenerte Entre mis brazos Agurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a perder Es la objeción que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte Tocar a alguien en tu mano Tocar a alguien en tu mano Y un beso de pez Me dirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!